la toma de protesta de un nuevo consejo universitario. Para nuestra institución es un día muy importante porque se eligió y tomaron protesta ya los nuevos consejeros universitarios que son parte del máximo órgano de gobierno de nuestra institución. Para mí, en lo personal, es un día importante porque ustedes llegan a asumir esta gran responsabilidad y yo lo sé, que con mucho cariño y mucho amor a nuestra institución. Y eso lo vamos a ver reflejado en las siguientes sesiones donde empecemos a tomar acuerdos importantes y trascendentales para la vida universitaria.